Yo no amaba un sol de mí Fue la mano un sol de mí Urdda urddaí haráí jáane Urdda urddaí haráí jáane Báadalma un chotimi Urdda urddaí haráí jáane Madga manda ptasma Urdda urddaí haráí jáane Urdda urddaí haráí jáane Urdda urddaí haráí jáane Urdda urddaí haráí jáane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!